En esta presentación, discutiremos los tipos de auditoría, pruebas y servicios de aseguramiento. Cuando consideramos este tipo de definiciones, en esencia estamos pensando en lo que hacen las firmas de CPA. ¿Cuáles son los servicios que brindan las firmas de CPA? ¿Cuándo pensamos en la contabilidad pública? ¿Cuáles son los tipos de cosas que hacen las firmas de contadores públicos? Lo primero que le viene a la mente a la mayoría de las personas son las auditorías, o al menos a la mayoría de los estudiantes de contabilidad. Cuando piensas en contabilidad y estás terminando con un título en contabilidad, normalmente piensas que si quieres dedicarte a la contabilidad pública, que vas a estar lidiando con la auditoría, o que podrías estar considerando tratar con los impuestos. Estos son dos tipos de cosas que muchas personas, dependiendo de dónde venimos, piensan en lo que respecta a las firmas independientes, digamos de CPA, de auditoría e impuestos. Queremos tener una comprensión más completa de lo que una firma de CPA proporcionaría y cuáles serían esos servicios por un par de razones diferentes. 1. Queremos esperar. Queremos saber qué esperar si trabajáramos en contaduría pública, digamos. A diferencia de un tipo de organización con fines de lucro, queremos saber si íbamos a hacer negocios con una firma de contadores públicos, qué tipos de servicios pueden brindar, para que sepamos cómo buscar los tipos de servicios necesarios dentro de una firma de contadores públicos. Y 3. Cuando pensamos en los trabajos de auditoría y en los trabajos de prueba, tenemos que saber que va a haber algún conflicto con respecto a la independencia, del que hablaremos más adelante. En otras palabras, ¿qué tipo de servicios podemos hacer y aún así seguir siendo algo independientes y ser capaces de hacer lo que muchas firmas de CPA ven como el componente más grande si hacen auditorías completas? Entonces, queremos decir, bien, si estamos haciendo auditorías, parte de los componentes de ser un auditor es ser independiente. Y no podemos ser independientes si estamos demasiado involucrados en un tipo de actividades de gestión o posiblemente de alguna otra manera con la empresa que estamos auditando. Y, por lo tanto, también podría haber un conflicto con los tipos de servicios que podemos brindar. Así que también queremos tener eso en cuenta a medida que avanzamos en los diferentes tipos de servicios. Entonces, ¿qué tipo de servicios proporciona una firma típica de contadores públicos y que más adelante, hablaremos más sobre qué tipo de conflictos podría haber con los servicios potenciales que se proporcionarían? Y mientras lo hacemos, tenga en cuenta que tiene mucho sentido si hacemos auditorías para un determinado tipo de empresa, que conoceríamos bastante bien su sistema contable y es posible que queramos hacer otro tipo de cosas, para ayudarles a gestionar su negocio sin problemas. Pero a medida que lo hacemos, nos relacionamos más, nuestra dependencia o nuestra independencia de ellos disminuye, lo que reduce el valor de nuestra opinión de auditoría, porque se supone que nuestra opinión de auditoría es algo independiente. Así que a medida que avanzamos en estos servicios, queremos tenerlo en cuenta. Hablaremos más sobre la independencia en el futuro. Los tipos de auditores incluyen los auditores externos, los auditores internos, los auditores gubernamentales y los auditores forenses. Por lo general consideraremos a los auditores externos. Cuando pensamos en una empresa de contadores públicos, normalmente pensamos en la contabilidad pública de los auditores externos, normalmente pensamos en algo que no está relacionado. Y eso es parte del beneficio de lo que son, pueden dar su opinión porque no están relacionados con la empresa, tienen un auditor externo que entra, se les paga, pero no lo son de otra manera. O no están de ninguna otra manera significativa, relacionados con su empresa, tienen independencia en ese formato, eso es lo que vamos a considerar y en lo que vamos a enfocar la mayor parte de nuestro tiempo. Luego tenemos auditores internos, los auditores internos van a estar dentro de la organización. Ahora pueden hacer muchas de las mismas funciones que un auditor externo, podrían realizar el mismo tipo de procedimientos. Y en algunos casos, el auditor externo puede depender de parte del trabajo que realiza el auditor interno. Sin embargo, el auditor interno tiene una desventaja en cuanto a la apariencia, si no, de hecho, de su opinión, porque es empleado de la empresa, está recibiendo su cheque de pago de la empresa. Entonces, si yo fuera un tercero, pensando en invertir en, digamos, una empresa, es posible que no le dé tanto valor al auditor interno, a pesar de que puede haber hecho un gran trabajo haciendo el mismo tipo de trabajo, porque es menos independiente, tiene más dependencia de la empresa, se le paga. Es un empleado de la empresa. Así que van a ser una herramienta importante. Y ellos y ellos también tienen sus usos. Sin embargo, van a ser distintos de los auditores externos y que se trata de personas empleadas por la empresa con dos empleados que normalmente tienen a los auditores externos de la empresa que siguen siendo pagados por la empresa, pero son una empresa externa y no se les paga básicamente, como empleados. Como auditor interno. Ambas profesiones actuales separadas, ambas son un tipo de profesiones similares. Ambos tienen sus usos y su lugar. Pero también hay distinciones en ese sentido. Luego tenemos a los auditores del gobierno. Ahora, cuando pensamos en auditores gubernamentales, normalmente pensamos en auditores que están auditando en esencia, al gobierno, por lo que el gobierno puede estar buscando a alguien para auditar entidades gubernamentales. Ahora bien, si el gobierno audita a entidades gubernamentales, es muy posible que los auditores gubernamentales estén, ya sabes, pidiendo a otras entidades gubernamentales que se auditen a sí mismas. Así que, de alguna manera, se podría decir que las auditorías gubernamentales suelen ser internas. Y de esa manera, debido a que los empleados del gobierno están todos en otros empleados del gobierno, posiblemente, pero de nuevo, a menudo un tipo de campo especializado. Cuando hablamos de los auditores gubernamentales, aquí nos centraremos la mayor parte de nuestro tiempo en los auditores externos. Y luego tenemos a los auditores forenses que han estado creciendo en un campo que ha estado creciendo de alguna manera, que también va a ser más específico y se centrará en las áreas forenses. Y, por supuesto, su enfoque está más en el fraude o algo así. Por lo general se emplearán para auditar y buscar específicamente actividades de tipo delictivo, a menudo. Mientras que cuando pensamos en un tipo normal de proceso de auditoría, desde la auditoría externa, buscamos cualquier tipo de incorrección material, ya sea causada por fraude, algún error o cualquier razón que sea porque nuestro objetivo aquí en los auditores externos. Por lo general, se buscará esa incorrección material para dar una opinión sobre el estado financiero, en lugar de, en esencia, buscar específicamente asuntos y componentes de fraude o tipo de actividad ilegal, tipos de servicios. Por lo tanto, los tipos de servicios suelen incluir los servicios de auditoría, los servicios de prueba, los servicios de aseguramiento y los servicios que no son de auditoría. Así que hablamos un poco más a fondo en presentaciones anteriores sobre la diferencia entre estos elementos y la superposición entre los servicios de auditoría, los servicios de prueba y luego los servicios de aseguramiento. Y luego podríamos tener, ya sabes, básicamente el tipo de servicios que no son de auditoría también, siendo estos, ya sabes, lo que la firma de CPA normalmente hará. Entraremos un poco más en profundidad en algunos de estos elementos aquí. Los servicios de auditoría pueden incluir diferentes tipos de auditorías, ¿verdad? Podríamos estar audiendo y, de nuevo, nuestro objetivo y una auditoría suele ser dar una opinión, básicamente estamos dando nuestra opinión sobre algo. ¿Por qué es valioso? ¿Por qué alguien pagaría por eso? Porque es una opinión externa, eso va a facilitar que ocurran las transacciones comerciales. Por ejemplo, si no conozco a otra persona, no la conozco, básicamente quiero tener alguna seguridad sobre si debo hacer negocios con esta otra persona, quiero una opinión independiente de un tercero, podría facilitar que se realicen transacciones comerciales. Y de nuevo, sin ninguna confianza entre individuos, empresas, asociaciones empresariales, no hay paradas comerciales. Así que eso es bueno, ese va a ser el principal beneficio que tenemos allí. Así que podríamos tener auditorías de control interno, básicamente auditoría sobre la efectividad de los controles internos, y se puede pensar en los controles internos como controles y equilibrios, similares a los que tenemos en una unidad gubernamental. Y hablaremos mucho más sobre los controles internos en futuras presentaciones, auditorías de cumplimiento, si cumplimos con las normas y reglamentos. Por lo tanto, puede haber ciertos estándares, especialmente en ciertas industrias. Como una asociación de propietarios de viviendas o algo así podría tener un tipo específico de reglas que deben cumplirse con respecto a tipos específicos de cosas e informes financieros relacionados con ello. Entonces es posible que podamos, ya sabes, auditar en términos de una auditoría de cumplimiento, auditorías operativas, podríamos pasar por una auditoría de las operaciones, y, por lo general, eso se llevaría a cabo para ver si se están haciendo bien las operaciones, o son las herramientas y los recursos de la organización que se utilizan de manera eficiente, y entonces podríamos tener auditorías forenses. Así que esto podría ser un tipo de auditoría de nuevo, buscando específicamente algún tipo de actos ilegales, podríamos estar buscando fraude de empleados o algo así. Específicamente, investigar algún tipo de actividad forense, por lo general, algún tipo de actividad legal, tipo de actividad criminal, posiblemente con respecto a la auditoría. Hemos echado un vistazo a los servicios de prueba en la presentación anterior, echemos un vistazo a algunos de los servicios que no son de auditoría. Estos van a ser algunos de los servicios que no son de auditoría incluyen la preparación de impuestos y y y